Hola y bienvenidos al canal de PES Forever 10, yo tengo José PES, hola y bienvenidos al canal de PES Forever 10, yo tengo José PES Forever 10 comentando, hoy traemos un video chavales informativo sobre licencias de PES 2019, son rumores chavales, hay que dejarlo claro, son rumores, todavía no hay nada confirmado, ojalá, esperemos que vengan, si señores, pueden que vengan más de 20 ligas en PES 2019. Con ese dinero se ha invertido en ligas, sabemos que anunciaron 7 ligas y ahora nos dijeron que vendrían 2 más, pero en el E3, Nostradio Bromson y Robbenron han dicho que no serán 2, pueden ser más de 2, que todavía hay negociaciones terminándose. Y nada, yo con todo el momento empezamos el video de hoy, revientan like, suscrita al canal, PES Forever 10, PES. Bueno, yo aquí mismo voy a ver una de las ligas posiblemente, que podrían venir, algunas ya están confirmadas, hasta ya venían otros años, pero por ahí se pone. Aquí rumorean que puede que venga la Liga MX, lo veo difícil por el tema de EA Sport, pero por qué no, like. Jen Lee, que siempre ha venido en la Saga Winning Eleven, como sabéis, ojalá pueda que retorne, entonces son rumores, sobre todo. Y la Liga China, que está ahora en auge en la vida real. Estas son las ligas, aparte de las que vemos en la imagen, una imagen vía Secarden, modificada. No es confirmación, sino una supuesta de las que podrían venir, y en esa imagen se ven la Liga Colombiana, la Liga Turca, que ya sabemos que en el trailer salía el campo del de Fenerbahce. Y el 15 de junio dijo, próxima parada Madrid. Esto no quiere decir nada, pero está dejando muchas pistas desde el día que sacaba los botines. Es el color azul, fue el chalque, después sacó el botín blanco y azul, y a Cindebir le puso una imagen con el botín gris, grisáceo a su lado, y blanco. Como diciendo, será mejor este color, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba haciendo una bola de que viene el Real Madrid. Todavía no está nada confirmado, son rumores, pero cuando el río suena, porque agua lleva. Y aquí nos puso nuestro amigo, Joan Lengard, listo para la salida de la próxima parada Madrid. Vamos a ver si podemos traernos el trofeo de vuelta. O sea, que se refería a un trofeo de Chavarines o algo, porque después... Una imagen, aquí está, en el Santiago Bernabéu, sale con unos chiquillos, que creo que uno de ellos es su hijo. Y nada, todo el mundo rumoreaba, que había venido en Madrid, no sé nada más. Y este día, en su títere oficial, el día, hace 20 horas exactamente, puso Early, Departamento Tomorrow, and very interesting, the destination. Puso mañana, salida temprana, un destino muy interesante, ya todo el mundo entre ellos dos, yo. Empezaron a decir el Real Madrid, Belón Alemania, por el tema del Bayern Múnich, que también se está rumoreando muy fuerte. Y Turquía, ya que creemos y suponemos que viene la liga turca por el estadio en el trailer que sacaron en el E3. También, también, nos vamos a la página de nuestros amigos, brasileros, with brothers, y nos vamos a... El artículo de... Porque pueden venir las ligas, según ellos, pueden venir las ligas china, japonesas... Estamos hablando de dos ligas, que de Konami no viene nada, vienen dos ligas nada más y sean más o menos las que nosotros creamos que sean. Pero todo esto son informaciones, filtraciones, que no son 100% oficiales. Nuestros amigos de with brothers, nos ponen un artículo, ya que me han revelado fuentes de personas que trabajan en Konami. Supuestamente a ellos se le han filtrado personas que trabajan en Konami. Y ponen, la liga mexicana y la liga china llegaron a la base de datos del juego. Eso pone bien. Sin embargo, necesitamos hacer consideraciones. También ponen que de las tres ligas, solo la liga japonesa es de FitPro. Lo que nos deja aún más confuso sobre cómo vendrán en el juego. Pero, si vienen, hay rumores de la liga mexicana, ha entrado o entra en FIFA. Vamos a esperar. Estos son rumores, chavales, los dejo ahí para que lo veáis. Y nada, según ellos, pueden que vengan liga china, liga japonesa y liga MX, aparte de las ligas que se rumorean. Me diréis mucho siempre en los comentarios. José, estos son fuentes oficiales. Yo no estoy diciendo que vayan a venir, son rumores. Siempre rumores, porque después vais con el chisme por ahí. José ha dicho esto o fulanito. Son rumores. Ojalá que vengan. Para mí, que soy amante de las rapes, me encantaría. Dejarme en los comentarios qué opináis. ¿Creéis que alguna de estas ligas puede venir? Es todo falso. Esto es una pantomima, es una bola que gana esta semana con el tema del Madrid y el Bayern Múnich. Que la gente está, que viene el Madrid, que viene el Madrid, que viene el Madrid y ahora llega el día 30 de agosto. No se dice nada. No viene el Madrid y la gente se chafa, ¿no? O nada. Bueno, mi opinión, yo creo, de ahí las que pueden que vengan, mi opinión, mi humilde opinión, no son informaciones, ni filtraciones, ni pollas de minar. Mi opinión, puede que venga Liga Turca por el tema del estadio, algunas ligas sudamericanas, no sé si la colombiana o la chilena, no sé, ya que vienen los estadios del Colo-Colo, el estadio de la U. Y a lo mejor, ojalá, ojalá, viniera, o la Copa Libertadores, que también se ha filtrado, o la Liga Japonesa. Esto es mi opinión. Ya ustedes dejadme en los comentarios qué opináis, qué creéis que Liga vengan, o es una porquería, o no viene nadie. Historia. Bueno, amigos, hasta aquí ha sido el vídeo informático de hoy. Esperemos que haya gustado. Esperemos de corazón que alguna de estas licencias vengan a PES y sea verdad que vengan 20 ligas. Ojalá, y noche más o menos, a la UEFA Champions. Bueno, amigos, ya ha sido tiempo que no hacía un vídeo, estamos enganchados con el tema del Mundial. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Revientan like, suscríbete al canal. Pesos 9, Pesos 9, Pesos 9, Pesos 9, 10. Chao. Todo estáis. Sonido. 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 Gracias.